Arma tu oficina con Compact X Pro EP y no desarme tu presupuesto. Llévatela a sólo 8,555 pesos. Apresúrate y llama del interior de la República al 01800 999 1111. En el Distrito Federal, al 5262 7992. DAX, una empresa más del Grupo Dataflux. Los mejores cursos, sólo en McTrain y PCTrain. Llámanos, 5262 1888, 5262 1892. Una empresa más del Grupo Dataflux. La empresa más del Grupo Dataflux.